Una controversia se desató luego de que Mariana García, representante del Departamento de Guatemala, fuera coronada como Miss Universo Guatemala 2018. Mi virtud más grande es la pasión que siento siempre cada vez que tengo una actividad. Cada vez que voy a hacer algo, lo hago con pasión, porque así somos los chapines, apasionados. En el momento que se declaró ganadora a Mariana García, familiares y amigos de la candidata Keila Rodas, representante de Xochitl Peques, gritaron fuertemente que la decisión del jurado había sido una trampa. Mientras Mariana posaba para los medios, fue blanco de ataques y su elección generó polémica y el público protestó y sus compañeras ni siquiera la felicitaron, haciendo que se quedara sola en el escenario. Al mismo tiempo, la representante de Xochitl Peques era felicitada por sus otras compañeras y seguidores. A su vez, en las redes sociales circulan varias fotografías del sorprendente antes y después de la nueva reina de belleza guatemalteca. Los seguidores han quedado impactados con la transformación que ha tenido García en los últimos años. Mariana García, del Departamento de Guatemala, representará a su país en el Miss Universo 2018. El evento se llevará a cabo el 16 de diciembre en Bangkok, Tailandia.